Ya se ha interpelado el ministro Maraví, pero a mí en lo personal me parece nefasta también la presencia del primer ministro, del señor Bellido. Él es una dinamita para nuestra democracia, es misógino, es machista, manzlaca a las mujeres, se burla de la prensa, divide a los peruanos. Pienso que ese señor tiene que ser censurado de manera inmediata. Pero es lamentable pues, el presidente Castillo no está, no habla, no dice nada, no hace cambios. Entonces, si él no se atreve a hacer los cambios, el Congreso tiene que tomar decisiones y así se hará para mejora de nuestro país.